Un patrimonio cultural que nos une, historia, arqueología, tradiciones populares, diáspora de la memoria, acompáñenos. Muy buenos días, tengan todos ustedes, sintonizan la estación correcta, el 88.1 de FM de Radio Universidad. Hoy, martes 16 de abril del 2024, como todos los martes, en este momento transmitimos desde la cabina de Radio Universidad, Díazpora de la Memoria, un programa que promueve y difunde el patrimonio cultural. Tenencia a ese patrimonio con rostro de historias de familia, cartas, anécdotas, fotografías, cosas en palabras de Juan Manuel Serrat, que con su canción en este momento se transforman en diáspora de la memoria. Este programa, como ustedes lo saben, se produce gracias a la colaboración entre la Universidad Autónoma de Chihuahua y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Les habla al micrófono su amigo Jorge Carrera Robles, quien agradece a Mariana Mendoza Sigala, la producción ejecutiva, y a Mari Mascorro, como siempre, por su apoyo en los controles técnicos que hace posible que usted, donde se encuentre, escuche Diáspora de la Memoria. Esta mañana estaremos refiriendo a los 40 años de la delegación del Centro Chihuahua, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tenemos dos invitados especiales, pero antes de dialogar con ellos del quehacer, que ha sido de las actividades desarrolladas en esta institución a lo largo de cuatro décadas, vamos a escuchar la cápsula del patrimonio cultural, en pocas palabras, que esta mañana nos tiene preparada Mariana Mendoza. En 16 de marzo de 1984, la delegación de Nina en el Estado de Chihuahua, dependiente hasta entonces del Centro Regional Norte, ubicado en Torreón Coahuila, obtuvo su denominación oficial como Centro Regional Chihuahua, quedando su sede base en la capital chihuahuense. Desde entonces y durante cuatro décadas, ha venido atendiendo las necesidades en materia de patrimonio arqueológico, antropológico e histórico de la entidad. A 40 años de su fundación, entre otras actividades conmemorativas, el Centro Irina Chihuahua ha organizado del 15 al 19 de abril, un coloquio que contempla el diálogo e intercambio de opiniones en diversos temas como la arqueología, antropología, archivos, museos, resguardo de bienes, tareas administrativas y manejo de zonas arqueológicas, con el fin de dar a conocer las acciones más relevantes actuales de la institución. Este coloquio del Centro Irina Chihuahua es un encuentro de sus trabajadores y trabajadoras, quienes compartirán experiencias vividas a lo largo de este tiempo. 40 años pareciera fácil, sin embargo ha representado una constante transformación, aprendizaje y una alta labor que conmemora un pasado lleno de vestigios, empapados de saberes y la voz de la experiencia. Los años pasan y a pesar de que el tiempo no pareciera detenerse para nadie, gracias al trabajo de Lina podemos hacer una especie de pausa en la dinámica del patrimonio cultural y con ello dimensionar el valor que tiene nuestra historia y cultura. Para el patrimonio cultural en pocas palabras, informó Mariana Mendoza. Antes de que nos olviden de Caifanes, buenos días Mariana. Hola, muy buenos días a todos. Así es Jorge, es una canción del álbum Volumen 2 del año 1990 y nos habla, bueno, del pasado, de la emotividad que nos trae al recordarlo y del tiempo que nos va dejando, ¿no? Y qué mejor que en el marco y que acompañado al amparo de esta canción de Caifanes, un grupo con tan honda presencia en la música mexicana contemporánea, darle la bienvenida a Esperanza Penagos y a Horacio Almanza. Ellos son antropólogos de formación universitaria con estudios de posgrado también en esta área y desde años atrás ya incorporados en la vida institucional del Centro INA-Chihuahua, el Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bienvenida Esperanza, bienvenido Horacio a Diáspora de la Memoria. Gracias, buenos días aquí en cabina a todos, igual a tu amable auditorio. Gracias por la invitación. 40 años Esperanza, dice Gardel, que 20 no son nada, 40, pues ya calan. Toda una trayectoria, estamos hablando del año 1984 al 2024, cuatro décadas. ¿Por qué organizar un coloquio que recupere esta actividad o estas actividades en propia boca de los trabajadores, investigadores y quienes han estado cerca de esta institución? Mira, vimos la oportunidad de hacer un recordatorio celebratorio. No es la primera vez, ya hubo hace tiempo, según veía yo, un póster en el 2004 cuando se celebraron los 20 años del Centro INA-Chihuahua de su creación, ya había habido un coloquio y hace cinco años tú mismo hiciste una pequeña reunión invitando a dos personas que fueron de las primera generación de trabajadores del INAH, que en ese entonces era el doctor Guevara y Angélica García, ¿verdad? A un pequeño conversatorio también celebrando la institución en el ámbito local de una institución nacional. Entonces, este año un compañero recién que ha entrado a Lina, es arqueólogo, él fue el que nos hizo el recordatorio. Oigan, en poco tiempo vamos a cumplir 40 años, vamos a armar un coloquio y lo vimos como la oportunidad para festejar por primera vez un coloquio conmemorativo a un cuarto aniversario del Centro INA-Chihuahua y lo quisimos hacer también en consonancia con el cumpleaños 85 del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y en esto de repente hay palabras muy duras que al público les parece inaccesible como coloquio, pero no es un coloquio académico, lo entiendo, Esperanza. Sí, no, es un coloquio para conmemorar, para celebrar la evolución, el dinamismo de una institución que empezó, como vamos a decir, ayer en un escritorio. Es una plática cotidiana, por así decirlo, y solo especialistas o quienes participan en el coloquio. Mira, incluso fue convocatoria abierta a todos los trabajadores, vamos a tener gente que es custodio. Incluso ayer en el WhatsApp ya tenemos dos mesas, dos conversatorios, vamos a llamarle así, el día de ayer. Uno de los compañeros en WhatsApp o ahí en el chat, porque es un coloquio virtual, ¿verdad? Pues seguramente era custodio, ¿verdad? Y decía que estaba emocionado de vernos, porque tal vez estará en la zona arqueológica de 40 casas o no sé dónde sea custodio y no ha venido, no ha tenido la oportunidad a venir a las oficinas centrales. Entonces, es un coloquio que integra a todos los trabajadores en activo o que estuvieron en el centro de INAH, pero que se han jubilado. Ahora, quiero decir, no están todos, ¿verdad? Fue una convocatoria que tuvo muy poco tiempo para emitirse en nuestras redes internas. Estamos conscientes de que hay muchos trabajadores que han pasado por el suelo de esta institución y que no estuvieron enterados, pero ojalá esta experiencia pueda ser una experiencia consuetudinaria, no sé, cada lustro, cada década, ¿no? No están todos, estamos en deuda con aquellos que no invitamos. Tampoco fue el tiempo, ¿verdad?, para organizarnos, pero todos los que colaboramos en este coloquio somos y fuimos trabajadores de esta institución. Entiendo que se organiza el trabajo por mesas. ¿Cómo se llevan a cabo estas mesas y a qué horas es esta actividad? ¿Cómo accesar a esas mesas? Mire, es un coloquio conversatorio virtual, ¿sí? Vamos a transmitir por WhatsApp, en redes sociales, Facebook y todas las redes que maneja el INAH para hacer una invitación, pues incluso a gente que no está en el suelo nacional. Ayer, por ejemplo, tuvimos una ex compañera francesa, Françoise Rousses, que desde Toulouse se conectó. Vamos a tener cinco mesas o cinco mesas y un conversatorio el día viernes, ¿verdad? El día de ayer iniciaron, tuvimos el ejercicio de dos mesas, hoy continuamos y empiezan de 10 a 12 del día, ¿verdad? Mariana, si quisiéramos integrarnos a escuchar, ver estas mesas, ¿cómo es posible? Pues es muy fácil, los invitamos a que ingresen desde su Facebook a nuestra página que se llama Centro INAH Chihuahua, ahí encontrarán el link para unirse gratuitamente a estas mesas de trabajo por medio de la plataforma de Zoom. No se necesita más que nada más darle clic y van a estar colgadas las ligas para que con gusto puedan acompañarnos. El día de ayer se realizaron dos mesas, hoy es la tercera, hoy martes empieza a las 10 de la mañana y justo uno de nuestros invitados, Horacio Almanza, a quien le damos la bienvenida nuevamente. Tú vas a estar participando, Horacio, con un diálogo sobre los retos de la defensa del patrimonio intangible de los pueblos y comunidades indígenas de Chihuahua, ¿sobre qué nos vas a hablar o de qué tema vas a hablar en esta mesa? Sí, hola, buenos días. Primero que nada, un gusto estar aquí, muchas gracias por el espacio. Sí, bueno, vamos a participar dentro de esta mesa junto con otras y otros compañeros que van a hablar de sus experiencias y su trabajo actual. Y en mi caso pues he pasado los últimos 20 años recorriendo los caminos de la Sierra Tarahumara viendo temas de desarrollo, de derechos humanos, de impactos sociales y culturales y creí que era un buen momento de conectarlo con el tema patrimonial, algo que he visto, que he observado a lo largo de todo este tiempo, sin abordarlo directamente, más que al principio, al menos al principio sí me interese mucho en la idea del patrimonio inmaterial o patrimonio vivo. Más allá de patrimonio monumental, en la sierra lo que tenemos es una riquísima diversidad de tradiciones, de costumbres, de prácticas increíbles, maravillosas, que son parte de la vida cotidiana de las personas y que muchas veces por su belleza y colorido asociamos a cuestiones artísticas, por su calidad estética. Sin embargo, a diferencia de estos ámbitos, traen detrás de sí una larga historia, condiciones sociales, culturales que fueron propicias para dar origen a lo que actualmente existe y en ese sentido quisiera hacer una reflexión acerca de esa riquísima historia y cultura. Bueno, muchísimas gracias Horacio, igual en esta mesa estará Francisco Mendiola desde la ciudad de Puebla, él estuvo por muchos años aquí en Chihuahua participando en esta institución y nos va a hablar de esos años en el centro de Chihuahua, en los noventas, Esperanza. Sí, 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 Francisco Mendiola es pionero en la investigación del arte rupestre en México, ¿verdad? Y el lugar en donde desarrolló su investigación, pues fue inicialmente Sinaloa y después llegó aquí a Chihuahua donde, bueno, nos dejó para irse al centro de una Puebla hace algunos años pero desde allá está haciendo todavía investigación sobre el arte rupestre, ¿no? Y bueno, pues decirle al público que no se asuste, no son participaciones de dos horas, son 20 minutos, 15, 20 minutos, todas ellas acompañadas de imagen, de en ocasiones pequeños videos, fotografía y así se va a estar hablando también Gerardo Batista sobre las recreaciones de la boda de Luz Corral, Víctor Ortega, de la arqueología en el sur de Chihuahua, Eduardo Gamboa, la conservación e investigación en Paquimé y América Malbrane, de la arqueología histórica de Chihuahua. Bueno, pues hacemos un corte, no se vaya, seguimos conversando para lo que va a ser las siguientes mesas, hacemos un corte musical para escuchar algo sumamente importante y trascendente de Oscar Chávez. Por ti, yo dejé de pensar en el mar, por ti, yo dejé de fijarme en el cielo, por ti, me ha dado por llorar como el mar, me he puesto a sollozar como el cielo, me ha dado por llorar, por ti, la ternura se niega conmigo, por ti, la amargura me sigue y la sigo, por ti, me estoy volviendo loco de celos, se vuelven contra mí mis anhelos, se vuelven contra mí. Oscar Chávez, el inolvidable caifán, las semanas anteriores murió Ernesto Gómez Cruz, un actorazo de primera, y fue el último de los caifanes, Sergio Jiménez, López Rojas, Oscar Chávez, y él formaron aquel cuarteto que marcó época con la película de los caifanes, si usted no la ha visto, búsquela, se la recomendamos muchísimo, y bueno, este cantante, este compositor, Oscar Chávez, sin duda, siempre presente en los años 70s, 80s, sin ti, Mariana, es una gran composición. Así es, esta canción viene del álbum Los Grandes Artistas, concierto en Bellas Artes, como mencionas, pero desde el año de 1974. Pero que hasta la época, 50 años, siempre presente en la música, en la buena música de las casas, de los grupos y de los encuentros entre amigos, y en ese encuentro entre amigos, ese es el valor de compañeros, Esperanza, de este coloquio, sin duda. Sí, así es, como tú señalaste, no es un coloquio, estrictamente hablan un coloquio académico, es un conversatorio de la gente que elabora en el Centro INAH, ¿verdad? ¿Por qué es tan válido hacer esto en un ejercicio institucional, donde regularmente, cuando se habla de trabajos, es falta de recursos, problemas, que no nos hablamos bien, esto, lo otro? ¿Cómo reivindicar esto de una manera tan sencilla, Esperanza? Mira, este coloquio a mí se me hace interesante, importante, porque se muestra el dinamismo de una institución, ¿no? Una institución dinámica que evoluciona, ¿sí? Para bien o para mal, que crece. Ayer el doctor Guevara, uno de los asistentes al primer conversatorio, decía, el Centro INAH era yo y mi portafolio, ¿sí? Entonces, ahora vemos, mal que bien, con presupuestos cortos, demás, ¿verdad? Con personal capacitado, pero que sigue y tiene la obligación de darle continuidad a su capacitación, ¿verdad? Entonces, sí vemos cosas que podrían estar mejor, pero la posición del doctor Guevara, la enunciación que hizo, me fue sumamente ilustrativa como institución, ha crecido, ha evolucionado, ¿verdad? Y cómo, pues hoy en esa labor se mantienen activos dos museos profundamente comprometidos con la vida de Juárez, el Museo de la Revolución y el Museo de Paquimé, que marca un hito en la región noroeste del estado, pero también está una labor permanente en las zonas arqueológicas, tres de ellas en madera, dos en casas grandes, ya lo hemos estado diciendo en este micrófono, pero la otra vertiente, Horacio, es el quehacer de la investigación, la investigación, el aporte que hacen los investigadores en el día a día, ¿qué tiene de significado en estos 40 años para ti? Sí, bueno, pues es riquísimo. Yo destacaría, primero que nada, pues la larga trayectoria del propio instituto, 85 años que va a cumplir, pues no es poco, es una de las instituciones más longevas de México, con un trabajo, pues de verdad admirable, y no podemos negar que a todas y todos nos atrae el tema de nuestra cultura, nuestra historia, la arqueología, simplemente lo podemos ver en las noticias, hay apartados especiales para hablar de los últimos descubrimientos, para hacer, mencionar pasajes de la historia, y a todos nos gusta, a todos nos atrae, y leemos, y lo hacemos, pues de manera, este, muy ávida, ¿no? Entonces, el trabajo del INAH realmente es monumental, y a nivel local, no se diga, es tan solo un botón de muestra de la riqueza cultural del Estado, y la investigación es fundamental en este sentido, porque finalmente es la base para conocer más, que es un universo realmente todavía lo que queda por conocer, y comprender más. De ahí, partimos para realizar otras actividades, otras acciones de protección, de conservación, de difusión, y en ese sentido, pues yo resaltaría el papel de muchas y muchos de nuestros compañeros y excompañeros que han dedicado su vida a este oficio, a esta labor, y lo han hecho en condiciones muy adversas, y gracias a su compromiso y entrega, pues ahora contamos con estudios muy profundos y muy valiosos, que vale mucho la pena que se den a conocer. Y justo te toca el viernes, como última actividad del coloquio, Horacio, coordinar, moderar una mesa de Génesis y Desarrollo del Centro INAH. ¿Quiénes estarán participando en ella? Sí, bueno, pues este conversatorio, como su nombre lo dice, es más como en un plan de charla, de conversación, de plática entre un conjunto de personas que ya tiene una larga trayectoria realizando investigación en Chihuahua, o tiene muchas historias que contar, y pues van a platicarnos acerca de esas experiencias. Tenemos a la investigadora Ruth Arboleida, al arquitecto Antonio Guerrero Arzaga, al arqueólogo Rafael Cruz Santillón, al arqueólogo Francisco Amendiola Galván, y al antropóloga Sofía Pérez Martínez. Como decía ahorita, todas y todos ellos tienen cosas riquísimas que contarnos. Yo creo que nunca es suficiente cuando se trata de hacerles preguntas, de pedirles que nos platiquen sus anécdotas, sus historias, y su propia interpretación del trabajo de Lina. Lo pudiéramos resumir, que las instituciones no son entes fríos, las instituciones las hacen las personas en el día a día, y estas cinco personas, estas seis personas, junto contigo en la moderación, pues están dándonos cuenta de su visión, de su actividad, de su aporte, de las problemáticas que se han enfrentado a lo largo de estos 40 años. Pues muy bien, muchísimas gracias, Esperanza, Horacio, un gusto tenerlos aquí en Diáspora de la Memoria, y es un gusto estar anunciando esta posibilidad para usted, que se interesa en este conversatorio, en este coloquio. Insistimos, Mariana, cómo conectarse a la red, a la plataforma, para escuchar las pláticas del coloquio. Así es, los invitamos a que nos busquen en Facebook, como Centro Ina Chihuahua, y también en Twitter, con el mismo nombre, Centro Ina Chihuahua, ahí encontrarán los links para unirse a esta plataforma Zoom, cualquier persona puede hacerlo, y los estaremos esperando. Hoy, a las 10 de la mañana, igual, el miércoles a las 10 de la mañana, el jueves también, y el viernes a las 10 de la mañana. Así que, ya lo sabe usted, entre a la página de Facebook, Centro Ina Chihuahua, y busque Coloquio, 40 años del Centro Ina Chihuahua. Pues es así como hemos llegado al final de este, su programa, Diáspora de la Memoria, un programa que, como usted lo sabe, se dedica a promover y difundir lo más rico del patrimonio chihuahuense, del patrimonio de nuestro país, patrimonio que nos da identidad y orgullo de pertenencia, o, en palabras más sencillas, las pequeñas cosas, como lo alude Juan Manuel Serrat en su canción. Lo esperamos, las esperamos el próximo martes, en una nueva cita aquí en Diáspora de la Memoria. Hoy, martes 16 de abril, nos despedimos de usted, diciéndole que ya la primavera, la primavera llegó, pero hay que cuidarnos, estos vientos siguen siendo estragos, pero ya las flores, las flores de primavera, cubren buena parte de nuestros jardines, desde el campo, y ojalá, ojalá, traigan muchísimos frutos. Muchísimas gracias por escucharnos, nos vemos, nos escuchamos el próximo martes, a las 8.30 de la mañana. Tenga buen día. Chihuahua cuenta con una enorme riqueza cultural e histórica. En Diáspora de la Memoria, te damos a conocer parte de ella. No te pierdas la siguiente emisión. Gracias. Gracias por ver el video.